Se logró la detención de Saúl Alejandro Rojas Zárraga, de 26 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital por el delito de robo agravado. Este sujeto se introduce a una iglesia ubicada en la calle Santa Bárbara del Faccionamiento, California, de esta ciudad, lugar del cual sustrae presuntamente 65 sobres con diezmos recabados por dicho templo, mismos que contenían dinero en efectivo, dando la suma de 75 mil pesos. De inmediato, elementos adscritos a la corporación en base a la información y características físicas del inculpado. Iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con su paradero, logrando la captura en la carretera Durango, México, a la altura de un conocido motel, asegurándole un celular con evidencia fotográfica del dinero hurtado. De inmediato fue trasladado a los separos de la Fiscalía.